...con vestuario, con esos perfiles, yo creo que la selección en aquella época... Lo que sucede en las habitaciones lo sé yo, tú sabes lo de fuera, yo sé lo que pasa en las habitaciones, tú no. Vamos a ver un documento del mejor futbolista de toda la historia que revela muchas cosas, pero es que antes de que suceda eso han pasado cosas interiormente. Entonces yo sé que eres un súper periodista y a mí me gusta como lo haces, Roberto, pero hay cosas importantísimas que suceden en un vestuario y yo, digamos que el preludio para despedir a un entrenador puede ser hasta una conjura. O sea, yo he vivido cosas que son importantes decirlas también aquí. Si solamente vamos a decir qué bonito es el pastel, vale, pero hay que decir cosas que atañen a un profesional. Me parece fatal lo que estás diciendo luego. En mi vida, mis 15 años como profesional no he escuchado a nadie, a ningún jugador, decir vamos a echar a este entrenador. En mi vida, en mi vida. Yo no he dicho eso. Sí, lo has dicho. Yo he dicho que se reúnen. No, no, has dicho que muchas de esas cenas eran para hablar del entrenador. He dicho alguna cena, alguna cena. ¿Alguna cena? Sí, sí, sí. Es para... Pero lo has dicho, pero lo has dicho. Es el preludio. Pero lo has dicho, o sea, en mi vida, vamos. O sea, gracias a Dios he estado con grandes profesionales que han sentido lo mismo que he sentido yo. Gracias a Dios. Pues yo, sinceramente, si enfrentarse a la verdad es lo más difícil en la vida... No, no, a tu verdad, perdona. Sí, sí, la verdad. Porque tú has dicho, cuando has hablado de Messi, has dicho al mejor jugador de la historia. Estoy hablando de mí. Te has dicho, para mí, al mejor jugador de la historia, porque los demás podemos tener... No, pero eso es una valoración. Estamos hablando de lo que sucede en un vestuario. Pero di que lo has dicho tú. No digas al mejor jugador de la historia, porque parece que es para todos. Para mí no lo es. Es mi opinión. Por eso te digo, pero di para mí al mejor. Tú di tú el que quieras. Pero yo estoy hablando de las cenas. Estoy hablando de las conjuras. Genial. Estoy hablando de todo eso. No estoy hablando... Como me parece mal, porque al final tú dices que eres futbolista y lo has vivido eso de dentro, yo también he sido futbolista y nunca lo hemos hecho. Vale, pues a ti no te ha pasado, pues yo te digo que... Perfecto, pero yo lo quería... Pero Guti, es complementario. Sí, sí, pero que... Todos habéis vivido lo mismo, ¿no? Pero que te quiero decir... Pero él dice, no se contradice... No, 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 pero que te quiero decir... Yo he visto cosas no tan bonitas que también comenta. Claro, y está genial. Dices, tú no estoy de acuerdo contigo, no, tú has vivido una cosa diferente. Claro. Y a lo mejor has tenido más suerte en ese vestuario, yo lo he vivido cosas que no me apetece mucho contar y que... Pero está tachando a compañeros que han estado con él de pocos profesionales. No crees que hay... Para mí eso es de pocos profesionales, porque al final el jugador tiene que estar por encima de eso y lo único que tiene... Mira, Guti, Guti... Ya, ya, pero es que está tachando a compañeros de pocos profesionales, es verdad, no, verdad. No lo piensas. Yo creo que no. Dime una cosa. Nunca, nunca. Guti, dime una cosa. A mí me sorprendería que un jugador salga al campo queriendo echar a un entrenador. Me sorprendería muchísimo. Otra cosa es que las dinámicas no sean buenas y que los resultados no sean buenos, pero que tú salgas al campo pensando en echar a un entrenador, en mi vida, vamos. Guti, cuando tú has estado en el banquillo, ¿has pensado que ese entrenador es el que te vale? Yo siempre he hablado bien de todos los entrenadores. Muchas veces me he equivocado y seguramente... Públicamente, públicamente, en tus ruedas de prensa, en tus opiniones, en lo que sea. Pero tú estabas sentado en el banquillo y estabas pensando, joder, que yo no juegue aquí o no. Ah, bueno, pero claro, obviamente eso sí, pero eso no quiere decir que yo le quisiera echar. ¿Cómo que no? No, para nada, al contrario. Vamos a ver, vamos a ver, Guti, pues aquí está alguien que si me dejan en el banquillo estoy deseando que se vaya. Bueno, no es que se vaya, es que me fui yo casi. Lo siento, yo... Guti, es que me fui yo. Yo competía... Yo competía en un deporte que era de equipo. Pues yo fui al presidente y le dije, mire, presidente, yo me voy. Yo no estoy en el banquillo con mil años. Sí, sí, muy afamado porque hizo el cartenaccio, pero no por ideología diferente, ¿sabes? Que yo competía en un deporte que era de equipo. Sí, sí, pero yo he sido muy egoísta. Yo lo reconozco. Es que cada uno es como es, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Yo sé, cada uno es como es, ya está. Y los futbolistas sois egoístas. Sí, claro que sí. Obviamente en el sentido de que tú dices, oye, yo creo que tengo que jugar, claro. Pero por eso, o sea, no voy a hablar a un compañero y decirle, oye, es que mira el este que me lo es. Es que mira el este que no me saca. Es que no sé qué. Y cuando salgo al campo intentaré hacer las cosas lo mejor posible para poder jugar más. ¿O no? O sea, es que eso era lo normal. Sí, pero es verdad que no sin hacer conjuras. No, pero digo que tú si hay un entrador que no te pone, dices, joder, cuando llega el nuevo, dices, a ver si con este tengo más suerte. No lloras cuando echan un entrador que no te pone, Guti. Pero, no, si no es que llores, si no es que llores, sino que seas partícipe de eso. Que seas partícipe de eso. O sea, no lloras porque al final cada uno va por su camino, pero uno no tiene que ser partícipe de eso. Y yo, gracias a Dios, he tenido compañeros que nunca han pasado esto, o sea. Es decir, yo soy de equipo. No, yo, no, no, yo no he dicho yo soy de equipo, no, yo he dicho que yo he competido en un deporte de equipo. Vale. Que es que eso es fundamental, o sea, es que es fundamental. O sea, es que es fundamental. Yo he sido muy oveja negra. Yo a mí, o sea, hasta con Cruyff, con Udo Latec, o sea, perdona, no, Udo Latec, no, sí, Udo Latec, un momento, Terry Benevolts. Yo he tenido algún conflicto con algún entrenador, ¿y por qué? Porque yo nunca he negociado mi fútbol, entonces en el momento que cada uno puede pensar lo que quiera, pero yo juego en un deporte de equipo, pero yo tengo que estar feliz, contento y alegre. Si no, me voy a otro equipo. Es que lo tenía claro desde los 18 años. Bueno, no desde los 18 años. Yo acabé el campeonato juvenil con mi equipo, que ganamos, ganamos, no gané, ganamos, contra Zaragoza en el Calderón, y me dijeron que iba a hacer la pretemporada con el primer equipo. Y cuento esto brevemente. Me meten en el filial, en el Barcelona Atlético, y a mi admirado y amigo, Laureano Ruiz me hace jugar de extremo, pegado en banda, para que jugase en los interiores, todo el rato. Y le dije, si estoy cinco minutos sin tocar el balón, yo me voy del Barcelona Atlético. Y cogí a Toni Torres, que era el entrenador de tercera división, una categoría inferior, y le dije, porque Toni me conocía y todo esto, puedo ir con vosotros, y ahí había amigos del juvenil. ¿Bajaste la categoría para poder jugar donde querías? No, para poder jugar como quería, como quería, como con Menotti, como con Terry al final, con entrenadores. Por eso digo que el concepto equipo es fundamental, cuando estás en el terreno de juego. Pero perdona, yo he visto en un vestuario respaldar a un entrenador, y es el preludio de echarlo. El que no se quiera enfrentar a la verdad, pues que diga mentiras o que diga lo que quiera. Mentiras no, no. No, no, el que quiera decir mentiras o lo que quiera, yo que sé. Lo que cada uno vive lo que ha vivido. Sí, que sí, que sí, que sí, pero que cada uno se enfrente a su verdad. Yo no tengo ya miedo de enfrentarme a la verdad de hace años. Yo tenía entendido, Guti, que esto que dice, el lobo pasaba en los vestuarios, ¿eh? En el suyo. Sí, sí, me acabo de dar cuenta que en el suyo sí. Sí, sí. El Madrid es todo bonito, es una nube, todo fluye, todo va bien. Y yo soy amigo de jugadores del Real Madrid de mi época, de Camacho, de gente maravillosa, y con arresto… No, no, mire, ¿qué miras? No, no, está atento. Se está quedando dormido. No, 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 no. No, 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 no. No, porque en este intercambio de… Estoy de acuerdo en la forma de expresarlo, pero la realidad es que cuando uno está en el banquillo, si no te hierve la sangre, algún problema tienes. O no tienes… No, 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 pero tú es un poco postureo. Claro, sí. ¿No? ¿El qué? Es postureo un poco, Guti. Un poco postureo, ¿no? No, no, él puede opinar lo que haya vivido y todo eso, pero que es muy difícil en la vida enfrentarse a la verdad. Es que es muy difícil, es lo más difícil que existe enfrentarse a la verdad. Eso es lo más difícil. Disfrazarla se puede hacer. Darle una vuelta se puede hacer. Pero luego puede que Guti no se haya encontrado con eso, ¿podría ser? Joder, no. Es que no me lo he contado. Yo es que no lo sé. Yo me he creado lo tuyo y me he creado lo suyo y ya está, no pasa nada. Es posible que pasen las dos cosas, ¿no? Eran épocas diferentes. Épocas diferentes.